Estoy feliz, estoy feliz, 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 porque está conmigo, esta noche ya la vieron, pero ya es momento de sentarme a conversar con María Angélica Ureña. Y si ustedes creen que yo hablo, María Angélica me gana. Amiga, nunca nos hemos ido de viaje, porque Dios sabe lo que hace. Tenemos que, tenemos que. Y el avión, ese es crudo, necesitas paz. Pero a ver, María Angélica, ¿qué es que tú eres una persona como sumamente fresca, eres divertida, como que no tienes problemas con nadie? Yo trato como de andar ligera de equipaje. Nunca te han tratado, me metes como en un chime, en un libro. Ay, pero por supuesto, ¿qué digo yo? ¿Pero por qué yo? Un infeliz que no se mete con nadie, que tiene dos perros que no tienen. Mira, sí me ha pasado, pero yo entendí que cada quien da lo que tiene en su corazón, entonces hay pelea que tú no tienes, que tú se le entregas a papá Dios. Y más que a ti te ha tocado también trabajar en proyectos donde tienes que compartir con otras mujeres. Y siempre existe como esa idea que donde hay dos mujeres o más, siempre hay líos, siempre hay pleito. Y más si a todas le llega el periodo. Pero mira, sí, aunque en esta etapa de mi vida, por ejemplo, ni locas ni cuerdas, que estoy con Carmen y Pamela, pues yo creo que las cosas se dan fluidas, aunque a veces hemos tenido nuestro encontronazo. Y es normal. Y es normal, pero yo creo que con el tiempo uno aprende a madurar. O sea, eso que tú percibes de mí no es irreal, es real. Pero como que con el tiempo uno va madurando y uno va dejando pasabono. Que uno dice como que hay pleito que no sé. Eso es lo que tú quieres, es la razón que usted necesita, varón. Tenga la razón, vaya con Dios y la virgen. Dicen que a veces es mejor tener paz que tener la razón. Totalmente. Y yo creo que yo he aprendido a vivir con eso, como a tener paz en mi corazón y no tener la razón, porque la razón, mi amor, no paga los miles. María Angélica, pero tú eres una mujer sumamente trabajadora. Gracias a mi madre. Porque trabajas en varios proyectos, estás en ni locas ni cuerdas, también estás en qué chévere saber. Y que ahí estás chulísimo con ese equipo de locos, porque no hay otra manera de decirlo, de locos. Pero hablamos de que eso es una terapia más que un trabajo. Óyeme, de verdad que todo es, o sea, hay una frase que dice que el tiempo te dio perfecto y que uno tiene que hacer la fila. O sea, Pamela, cuando Katu me llamó, ella me dijo, querida, ¿puedes hablar? Yo, claro, por supuesto. Yo dije, me van a invitar una vez más y yo feliz iré, porque me encanta ir a que chévere saber. A mí también. Y porque uno goza demasiado. Y cuando ella me dijo, tú te puedes sentar, yo por supuesto, Katu cuente. Cuando ella me dijo que ellos ponderaron dentro del equipo que haya una figura femenina y que sea guardiana, yo me demayé. Porque en ese momento... Yo dije, sí, 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 sí. Y yo, pero por supuesto. ¿Y te vamos a pagar qué? Me van a pagar encima de todo, pero anótame ahí. De verdad que yo he sido muy bendecida con un equipo de seres humanos que, bueno, tú los conoces, una calidad humana increíble. Y un equipo de producción, uno A, de la mano de Katu, de Nicole, de Laurita, Irving, Enrique, Albert. O sea, de verdad, yo soy una, de verdad, hashtag muy bendecida. Porque yo sí me lo gozo, que a veces yo estoy teniendo y ya se acabó. Es verdad, es verdad. Y me pasa cuando visito el programa. Que pasa rápido. Que uno la pasa divertidísimo. Demasiado. Y tú has hecho teatro. Así es. Eres voz comercial. En las redes también trabajas muchísimo con muchas marcas, instituciones reconocidas, establecidas. Gracias, papá. ¿Qué proyecto, María Angélica? O sea, ¿qué cosa hay ahí en tu corazón, en tu mente, que tú dirás, este es un sueño que tengo y espero algún día alcanzarlo? Mira, de las cosas, por ejemplo, como actriz, a mí me encantaría poderle darle vida a algún personaje con mi voz. ¡Ay, qué chulo! O sea, como alguna película animada. ¡Ay, qué chulo! Y que esa sea mi voz. ¡Ay, sí! Como una señora o un niño, no sé, algo así que me encantaría. Pero eso sería como que mi bucket list de trabajo. Pero, de manera personal, hay por ahí unas ideas de unos podcasts que como que me pican cerca. Y me dicen, pero no tengo que tener un podcast. Y está súper trending hacer podcasts. Increíblemente. O sea, tú sabes que los miércoles, yo tengo el segmento miércoles equilibrio de la semana. Sí, sí, sí. Entonces hay gente que le encanta, cuando yo me voy a ir uno y duro tres o cuatro minutos, hay gente que se estresa y dice, María Angélica, ¿qué largo lo hiciste? Ahora estoy probando con los Reels, pero de repente se me ocurre poder llevar los miércoles como un podcast para quienes lo disfruten, que me han dicho, mire, yo a veces espero que se acumulen los cuatro miércoles del mes. Ajá. Y lo veo en un día en mi casa limpiando. Y yo, qué lindo. Entonces, como que es algo que de repente pudiera siete años, si Dios lo permite. Entre otras cositas que vienen por ahí como teatro, que es una de mis pasiones. ¡Ay, sí! Y que me encantaría volver a las tareas. O sea, que hay proyectos de teatro rumbando. Sí. Pamela, wow. Ajá. Y yo, estamos evaluando ahí un guioncito, así que vamos a ver qué pasa. Ah, pero me parece genial. Sí. Me parece genial. Yo tengo que aprovechar que estás aquí. ¿Por qué? Beberé agua. Toma, toma agua. Date un trago grande, profundo. Porque yo sé que, bueno, te doy seguimiento en las redes sociales, y no hace mucho hiciste una publicación muy personal, pero muy valiente, de comunicarle a tu comunidad de que tú y tu pareja habían tomado la decisión de divorciarse luego de cinco años de matrimonio. Así fue. ¿Cómo ha sido el proceso? Mira, yo creo que primero se da el tema de que en las redes hay dos tipos de gente. La gente que genuinamente te quiere y te manda sus buenas vibras, que tú, que eres muy querida en las redes, lo ves. Y luego también la gente como que mete cizaña, y como que en mala onda te pregunta. Y justamente Cristian y yo, cuando ya nuestro divorcio sale de manera legal, dijimos, bueno, vamos a comunicarlo en tus redes, que tú eras la que tiene a los seguidores, porque es su cuenta privada, porque todo el mundo me tiene harto. A mí también me preguntaban bastante. Y yo entendía que, ya que uno logró crear una especie de familia en las redes sociales, también era súper válido que como ya lo habíamos hecho parte de nuestro matrimonio y de nuestra relación, decirle, mira, ya culminó. Y de verdad que culminó de una manera muy especial. Fue algo de mutuo acuerdo. Ambas familias quedaron en muy buenos términos, porque la verdad es que yo creo que Papá Dios une propósitos. Y en el momento en que nos conocimos y durante el tiempo que duramos en nuestro matrimonio, fue algo de crecimiento para ambos, hasta que llegó un momento que nos dimos cuenta que estábamos usando páginas diferentes. Dijimos, mira, cada quien tiene que tomar su camino. En el momento fue como chocante para los dos, pero fue valiente, porque hay gente que se queda por las razones incorrectas y de repente tomar esa decisión desde el amor, desde el respeto, desde la armonía. Yo creo que fue una gran lección para ambos. Y hoy día no es que, mira, tú estabas tomando un trago. No es así, porque hay un manejo. Claro. Y me quedé con la custodia de los niños, los perros son niños. No, pero qué bonito lo que modelan ante la comunidad que le sigue, sus amigos, sus familiares, de que se puede llevar a cabo un proceso doloroso como un divorcio, como una separación, y hacerlo, como tú dices, en términos de armonía, de paz. Y sobre todo, ¿tú sabes qué? Porque tal vez se sataniza mucho en la sociedad, por lo menos en nuestra sociedad, el tema de que hay una mujer divorciada, qué oso. Pero la realidad es... Tú nunca pensaste que el divorcio, quizás verlo como un fracaso. Mira, ¿tú sabes qué? Nosotros dos, cuando comenzamos a salir, yo recuerdo que en una conversación, y yo se lo dije a él el otro día, ¿tú te acuerdas que una vez estábamos en tal sitio hablando y tú me dijiste, y ambos dijimos, que nosotros creíamos en el matrimonio como creíamos en el divorcio? Nosotros creemos en lo que es sano y lo que es funcional. Y sostenible. Y sostenible. Y cuando eso no sea así, entonces ya no es nice. Entonces ya hay que quedarse ahí por forzar una situación que no va para ningún lado. Y cuando uno fluye con el propósito de Papá Dio, y uno se lo entrega a Papá Dio, y uno busca la ayuda oportuna en el momento que debe de buscarla, pues entonces uno se despide como en paz. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Nosotros nos despedimos en paz porque hicimos lo que teníamos que hacer cuando teníamos que hacerlo. De verdad que Papá Dio se encarga de poner todo en su lugar. Qué bueno, María Angélica. Gracias por permitirnos a nosotros también conocer esta información de ti, que eres la protagonista, obviamente, de la historia. Entonces vamos a acudir un chin y vamos a jugar un chin. Y vamos a jugar un chin tú, un chin tú, un chin. Oh, claro. Oh, María Angélica. Ahí estoy. Perdóname. Qué bien, qué bien está ese vestido blanco. Qué linda, eh, no María Angélica. Qué bella. Eso con esa voz, yo creo que ya. Oh, claro. Dejame, deja de estar halagando mucho a la voz porque, mi amor, que te mira, te da esa papá y traemos a María Angélica para acá. María Angélica en una presentación. Bienvenidos a Pamela... muy buenas noches pueblos dominicanos en todos ustedes bienvenidos a pamela todo un show y con ustedes para me la suelta nada series ven aquí por favor maría angélica yo me voy a poner aquí en la pantalla además del título de esta dinámica de tus series que va a estar saliendo una serie de imágenes ok la idea que ustedes monten una miniserie a partir de esas imágenes una historia ok porque cinco segundos cada imagen una imagen y una imagen yo exacto por ejemplo tú sale la primera imagen de un baño me gusta porque ponemos de manifiesto nuestra creatividad la dinámica como que están en un aeropuerto atención arranca tus series ahora ahí dale ahí bueno yo te llamé por el celular para decirte que nos vamos de viaje nos vamos a disfrutar hay amiga vivir aquí tiene los tickets que ya lo compro yo para beber para comprar pero tranquila lo que no se puede bueno te voy a decir algo yo traje mi mamá juana ay vámonos con dios y la virgen que también está con dios señor cúbrenos que allá vamos ay sí piloto derechito derechito piloto sin frenar amiga mira la foto típica para subir el instagram esta página de amiga con calma no se puede estar comiendo todo aquí en el avión me recuerda que conmigo conmigo me traigo unas cúbricas ponte tu mascarilla venga amiga de mira mascarilla que mi amiga es que ella no viaja mucho siempre dubai me siento como insectas de me lleva cansada pero tú sabes que esos regalitos que le voy a llevar a mi mamá pretendo regalarle un perfume porque lo veía así una tarjeta que me invitaron a la piscina a la piscina y vámonos a la piscina por eso chica porque usted está soltera y tiene que conocerla hay una piñacolada pero con mucho alcohol por aquellos de que estamos en vacaciones por supuesto siempre con el que se doy amiga pero amiga cuide su estómago porque la veo mezclando mucho usted sabe que yo me complico míralo ahí siempre el baño por favor podemos tener una habitación con dos baños no yo creo maría angélica que eso eso llegó para para quedar despertar la idea de que debemos un viaje señor no se si a dubai amiga no se si a dubai podemos llegar a jamaica podemos llegar a cuba Colombia que está hace química Colombia yo también y barato Colombia barato y no necesitamos visa ni nada no en Colombia no no habla conmigo lo que si necesitamos y no la pausa ah la pausa hacemos una breve pausa ustedes no se muevan porque regresamos con más Gracias.